Parado en las esquinas yo me encuentro Mirando como todos el semáforo Que guía en silencio tanto tráfico Tres pluses de colores que maneja la ciudad Me dices si, me dices no, me dices Me dices si, me dices no, me dices En cada esquina yo te vuelvo a mirar Me dices si, me dices no, me dices Me dices si, me dices no, me dices La roja me dirá que me detenga La amarilla siempre es prevención Con verde al frente dices Puedo proseguir Me dices si, me dices no, me dices Me dices si, me dices no, me dices Y en cada esquina yo te vuelvo a mirar Me dices si, me dices no, me dices Me dices si, me dices no, me dices En cada esquina yo te vuelvo a mirar En cada esquina yo te vuelvo a mirar Y en cada esquina yo te vuelvo a mirar Me dices si, me dices no, me dices En cada esquina yo te vuelvo a mirar Y en cada esquina yo te vuelvo a mirar